En la primera fila lo hace Pechito López con Matías, Rossi, Chevrolet y Dodge. Rojo, apenas están pasando frente a la cabina, Héctor Titicam, se lo vivimos a través del automovilismo para todos. Mueve, 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 mueve. El turismo de carretera está en marcha, no la barría. Rossi, López, 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 se tira López con todo el Rossi. Centro de la cinta suáltica, Rossi es el primero en abordar y atención porque se quiso meter Silva, pero no pudo. Cuarto queda ahora la máquina Diego Ventín, Sotro que lo está superando, Ricardo Rizzati va por la pista y un poquito más. El piloto cordobés y hasta ahora, hasta ahora en la curva 1 no hubo sobresaltos, no hubo malas novedades. Y son buenas porque todos están en la curva número 2 y van rumbo a la parte de la horquilla de Andrés Sino y allí tendrán que estirar el ancla. Con Rossi al frente, Pechito López y va Silva y ataca Ventín y se viene Werner. Se partió el pelotón en 4 fracciones y hasta el momento, Rossi en el sector más lento del autódromo de la barría, es el que encabeza la lucha de marcas entablada y ahora a favor cuando lo atendieron a Martín Basso. Anda volviendo, epa, y hay otro auto más. Volviendo entonces cuando Castellano, mirá por dónde viene, mirá por dónde venía. La trayectoria busca cada uno su carrera, tirado a la parte interna va Pechito López por afuera, se le vino Ventín también a Proyepa, que pasó un golpe, ahí se queda el Gurí Martínez, centro de la cinta alfáltica, mirá dónde quedó el Gurí. Salió, salió, salió. Salió, salió, sigue dominando Rossi, hace tiempo, hace tiempo que no gana Rossi y ahí quiere imponer su ritmo y así maneja. Cuando Pechito se va quedando, atención, se va quedando Pecho, algún inconveniente hubo. Ahora parece tener el cauce normal, segundo es a Ventín y ojo, ojo porque se le vinieron a Rossi, se vino también el Pumita, chicó la diferencia, algún inconveniente hay en el auto del Ojo, López, que ya dejó en lugar, atención, porque hay algún inconveniente, ya lo superó Di Palma, que es el nuevo tercero Silva, Werner se mete entre Pernilla y Werner López, que sigue en carrera y vamos a ver al paso de la principal, el sonido, el sonido de los motores cuando no está sonando bien, no suena bien el auto de Pechito López, viene avanzando y está tercero, el Torino de Arrecife, va a venti por afuera y Rossi a frenar acá, los autos equilibrados, señoras y señores, lucha de Chevrolet Ford y Chevrolet, el condimento te dije Sergio, en una serie está para alquilar balcones, cierra la marcha, lo cerró y ahora, y ahora atención porque Rossi parece no salir bien, mejor equilibrado el auto de Diego Ventín que lo taca por todos lados, está llegando a su fin, último giro, y ahí está, justamente menos de 4 kilómetros, para el Chevrolet y para el Ford, y en el mano, mano hemos quedado, a Ventín Rossi, Rossi a Ventín, y atención porque puede haber sorpresa, banderas amarillas, los dos palo y palo, y aquí está entonces el final de la carrera, cuando hay banderas amarillas por el auto de Bonelli, se va terminando la carrera, señoras y señores, Rossi a Ventín y ahora, en el mano a mano, cambió la trayectoria, va por la parte de afuera, Ventín que le será de adentro, pero Rossi quiere la victoria y no la barria, inscribe su nombre, 66 ediciones en este autódromo, y Rossi va a ganar, ganó, ganó, ganó Matías Leonardo Rossi, aquí está el nombre de la victoria, de punta a punta, el subcampeón de la categoría, cumpliendo 156 carreras, hoy logra su undécimo éxito, 11 victorias en la máxima, 11 victorias en la más popular, no ganaba, desde el 7 de octubre del año pasado, en el Rosendo Hernández de San Luis, Rossi festeja, el moño lo hizo el granadero, y el quinto capítulo, ya esa historia se ha cerrado la barria, Rossi es ganador.